Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de este Toyota Celica que estuvo 20 años encerrado y bueno, se trata de una unidad año 1972 que fue olvidada por un par de décadas y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la gran mayoría de casos tratados acerca de hallazgos de graneros son un motivo de celebración porque determinados coches cuya vida le terminaron deparando largos y tristes periodos en el abandono terminaron recuperando su gloria perdida luego de otorgarle los cuidados necesarios y bueno, no todos los episodios son iguales porque en algunos de los protagonistas son verdaderas joyas sobre ruedas coches exóticos difíciles de encontrar y cuyo precio le situó por encima de la gran mayoría y bueno en esta ocasión el actor principal es, aquí el actor principal es un Toyota Celica año 1972 uno de esos coches clásicos que cualquiera desearía tener en su garage y bueno un canal de YouTube llamado Papadakis Racing fue el encargado de proporcionar un hallazgo de granero que acelera el corazón de los entusiastas de los coches deportivos clásicos japoneses y bueno este ejemplar en cuestión afortunadamente volvió a la vida luego de haber pasado 20 años encerrado en un viejo garage a la espera de que alguien se acordase de él y bueno su futuro parece bastante esperanzador ya porque sus nuevos dueños trabajarán seriamente en el conjunto restaurándolo para traerlo de vuelta a la ruta y dándole así una nueva oportunidad a este veterano coche y bueno, la mayor parte del video que acompaña esta misma nota noticiosa se centra en el trabajo mecánico realizado por este equipo principalmente en su bloque un profulsor de 2 litros con aspiración natural cuyas modificaciones le permitió poseer unas cifras mejoradas y bueno, se habla que aquí tiene una potencia de 145 caballos digerido por una caja de transmisión de tipo manual con 5 marchas que la envíe directamente hacia el tren posterior y bueno no está nada mal para tratarse de un automóvil que tiene apenas como peso 945 kilos y bueno, con la mayoría de las reparaciones y modificaciones mecánicas terminadas este Celica se ve mucho mejor que antes y bueno, la carrocería no es perfecta pero ese no es el objetivo porque el rápido proceso de restauración implicó solo un pulido profundo y mantener la pintura original y bueno se puede decir que es perfecto a una cierta instancia y que es más que suficiente y bueno, especialmente luego de conocer la vida que estuvo llevando a esta preciosa unidad un modelo que seguirá inspirando a las generaciones venideras y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao